...del cupo femenino, de la paridad de género. Y algo que estuvimos hablando también con la vicegobernadora Laura Montero, con el senador Jalif, tiene que ver con la justicia y también los procedimientos judiciales que se han registrado durante este último año con diferentes modificaciones que se han enviado desde el Poder Ejecutivo Provincial. Bueno, y es por eso que en este momento nos encontramos con Alejandro Gule, el Procurador de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tal, Gule? Muy buenos días y feliz día al trabajador. Gracias, igualmente, buen día. Bueno, como decía Pedro, el año pasado el Gobernador hizo especial énfasis en el tema de la justicia, habló acerca del fin de la puerta giratoria y un poco de eso tuvo también la repercusión durante todo el año pasado. ¿Este año va a haber algún anuncio que tenga que ver también con la justicia? Así es que usted conoce, ¿no? No, la verdad es que no conozco el tenor del discurso del señor Gobernador. Ciertamente creo yo que de alguna manera hemos satisfecho, aunque sea parcialmente, las expectativas del Gobernador, en orden a que creo que se está acabando la puerta giratoria. Días pasados hice mención a estadísticas, que son estadísticas que no solamente tienen como fuente al Ministerio Público Fiscal, sino también a Penitenciaría, al Ministerio de Seguridad, donde en el lapso comprendido, y cuento el lapso, me refiero al lapso en el que yo fui designado desde el 1 de septiembre hasta el 31 de marzo, han habido 1.150 encarcelaciones. Y hemos bajado prácticamente todos los delitos, hemos llegado al 40% en algunos delitos que son los que marcan en realidad esta sensación de inseguridad, que son los robos simples, los robos agravados del 20, estoy tratando de hacer memoria. Hemos tenido un alza en delitos contra la integridad sexual, en abusos sexuales, y en portación de armas. Pero esto de portación de armas tiene que ver también con la prevención, es decir, la policía está deteniendo gente en la calle cuando sospecha que pueden llevar un arma y bueno, está dando resultados, por eso tantas causas. Con el tema de violencia de género, un tema bastante candente en la provincia de Mendoza, con números y cifras que quizás sorprenden a nivel nacional, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuál ha sido el desempeño de la justicia durante este año? Y las expectativas, obviamente, de cara a lo que viene. Bueno, estamos trabajando, tenemos muchísimas causas. Esto es la verdad, estamos investigando seriamente con un cuerpo de 5 fiscales, hemos agrandado la planta de trabajadores, de empleados en la unidad fiscal de violencia de género, y bueno, tenemos expectativas y esperanzas de que empiece a disminuir esto, de hacer un abordaje integral de este fenómeno tan... ¿Y de qué manera quizás se aborde integralmente? Y logrando contener a los victimarios en el sentido de que se sometan a un abordaje terapéutico, psicológico, lamentablemente no tenemos hasta ahora el resultado que quisiéramos tener, porque hay muchos que se han negado a afrontar un tratamiento de recuperación. Procurador, uno de los cuestionamientos que tiene la justicia hoy en Mendoza es el tema de los yuris y cómo los fiscales quizás pueden cometer algunos errores y no son multados o no son sancionados como deberían ser. ¿Qué opinan con respecto a eso? Bueno, yo creo que a partir de la sanción de la ley que permites, valga la redundancia, sanciones intermedias, la cosa ha tomado otro cariz y ahora sí es factible sancionar faltas administrativas. De todas maneras hay que tener en cuenta que los fiscales son la primera línea de la justicia y salen, digamos que están en el campo de batalla permanente y es probable que cometan algún error porque en medio de lo que significa un proceso investigativo. Me refiero a errores quizás groseros que terminen con la muerte de una niña como fue el caso aquí en Mendoza. Bueno, pero si usted se refiere al caso de Sidoti, yo claramente estoy convencido que no tuvo que ver la muerte de ella con la actuación del fiscal. De ninguna manera correspondía en lo inmediato la detención del padre. Si decimos o pensamos que esa es la solución, créame que tendríamos que tener detenidos la cárcel, no nos alcanzaría para llenarla con gente acusada de algún tipo de abusos o de maltrato. ¿Cuál es el número quizás que hay de esto en la provincia, de denuncias? Mire, no sé el número de denuncias, no lo tengo exactamente, pero sí sé que hay más de 200 personas detenidas a quienes se le atribuye, entre otros delitos, delitos vinculados a la violencia de género. Con respecto a eso, me imagino que también el tema de Alma Fuerte 2 es uno de los temas en agenda y bastante importante. Digo, haciendo referencia a lo que recién mencionaba, que el delito ha bajado producto de mayor detención. Sí, estamos esperanzados no solamente en ampliar nuestras cárceles para que tengan un tratamiento digno los internos, sino además para que puedan recuperarse a partir de tareas de labor y ciertamente no es un impedimento para detener gente, pero tampoco queremos tener una cárcel hacinada de gente. Muy bien. Muchas gracias, Procurador. Que tenga un buen día. Un gusto. Hasta luego.